Si no bailara, sería político. ¿Pero qué mezcla? Julio Boca. La mole moli. No. ¿Tiene apellido de político? Fernández. Paloma Herrera. Tenemos Aníbal, Alberto, Cristina. Federico Fernández, primer bailarín del Teatro Colón, lo dice. Juegan estudiantes, Federico Fernández. ¿Quién es? Con una calza loca, así que atención muchachos. ¿Dónde no se hacía? ¡Olé! Mirá en el helado, así vestido, qué lindo. ¡Olé, olé! Tiene muchos proyectos entre piernas. Entre piernas. Este se las trae. Voy a mostrar otra foto. Dice que el abuelo lo llevaba de chiquito, en vez de a la cancha, lo llevaba al color. Excelente bailarín. Y acá podría ser ese. Cochín, seguítulos. C Jaroslav. Cochín, seguí